Me quedé pensando lejos, desenredando recuerdos en la puerta del tranquero Mirando caer la tarde con ese sol veranero y el camino que me lleva a la mata del salero Bien sentado en un escaño, allá en el patio con un buen capeterrero Viendo bandadas de garzas con rumbo a sus dormideros, que eso sí es lindo vivir en un mundo sabanero Sobre la costa de un caño, cerquitica una laguna con un hermoso garcero Al frente un gran morichal y masacan buen estero, cubierto de varias aves que vienen de otros senderos Por eso nunca me voy, este ya no encantador, aquí nace y aquí me muero Es que aquí vivo tranquilo, como todo un caballero, con mi esposa y con mis hijos, los seres que yo más quiero Padres queridos de mi alma, mil gracias por la enseñanza que me dieron con esmero Para que fuera un buen hombre honesto, fiel y sincero, demostrara donde fuera la casta de un buen guerrero Honrado y trabajador, con un corazón muy noble y un cariño verdadero Así es el hombre del campo, buen amigo y compañero, cariñoso y siempre amable, alegre y bien parrandero Completo en cualquier trabajo que le ordene el caporal lo realiza bien ligero Como expresar una res dejando esta cabo el cuero, y a las cinco de la mañana parar un rodeo matrero Para llevarlo al corral, con un espeso barrial, herrar doscientos perneros Y en un caballo violento enlazar un cachalero, y que el seno de la soga peine el rocío mañanero Colegas y amigos míos, cuando quieran visitarme en mi mundo los espero Tengo de todo un poquito, para mí eso es placentero Unas vacas mansiticas y un par de bueyes tuberos Caballos de buena raza, un macho con una mula y un burro grande yeguero Buen marrano en la sabana y capones en el chiquero Para fechas especiales en diciembre y seis de enero Conservo y se ve muy lindo, un matapalo sombrío adornando el paradero Donde amarró cuando llego a mi mejor sillonero Plátano verde y maduros colgando allá en el alero Tengo una tina antigua y a cien metros pasan caño donde hice varios pesqueros Cuando quiero bagresaco en verano y en invierno Como hay fauna en abundancia, busco un pajo y un tañero No basten la pasajera, un par de sesinas gordas, un lomo y un herradero Y allá en la caballeriza donde dejo mis aperos Indando del caballete el garabato soguero Siempre ha sido mi costumbre portar un buen treinta y ocho, buen cuchillo y buen sombrero Y en mi vieja campechana reviso mi cancionero Allá me inspiro meciéndome un pasaje romancero Hasta que Dios lo permita permanecer en mi tierra, en mis viejos correderos Cumpliendo los reglamentos de un auténtico llanero Recibiendo brisa pura la que cubre al llano entero Me levanto con el canto de muchas aves hermosas, turpias, loro y carpintero Aquí he pasado los años, ya me estoy poniendo viejo Mi juventud se está yendo como los tiempos viajeros Mi juventud se está yendo como los tiempos viajeros